Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que el que no se han liído las propuestas ha sido precisamente Ciudadanos, porque no son 15.000 euros, son 15 millones de euros. Es decir, que es usted el que no se ha liído esas enmiendas que nosotros hemos propuesto. Mire, para la modernización de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, la modernización de una parte de las Fuerzas Armadas no puede conllevar la paralización de la otra parte de las Fuerzas Armadas. Quiere decir, en estos presupuestos se sube un 30% el presupuesto de las Fuerzas Armadas por los PEAS, es decir, por el Plan Especial de Armamento, pero, en cambio, no conlleva un aumento de personal, que es importante. Al final, lo que no sirve para nada, por decirlo de alguna manera, es tener una inversión importante en armamento y después estar expulsando a los soldados con 45 años echándolos a la calle. Esa no es una política sostenible ni en el Ministerio de Defensa ni en el resto de los ministerios, es decir, no podemos apostar por las empresas armamentísticas y olvidarnos del personal. Se ha dejado con esta situación hipotecada prácticamente el Ministerio de Defensa para los próximos 20 años solamente con el plan de los PEAS. Es un derroche económico que, además, nosotros entendemos que va en detrimento de la política de personal, como he expuesto el ejemplo. Mire, nosotros rechazamos estos presupuestos, esta sección 14, pero esto no quiere decir que nosotros no nos hayamos puesto a trabajar para mejorar ese presupuesto. De hecho, somos el grupo parlamentario que más enmiendas ha presentado en la sección 14, concretamente 16 enmiendas. Entre ellas, por destacar alguna, me parece importante, legítima y justa una serie de enmiendas que hemos presentado para la compensación económica de muchos de esos municipios que soportan la servidumbre militar. Y me quiero acordar, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, que, además, el señor diputado ciudadano que me antecedió tendrá que explicar a los gaditanos por qué está en contra de que Barbate, un municipio con una tasa de desempleo bastante alta, pues no pueda tener esa compensación. Barbate, San Fernando, Rota, porque, claro, donde hay muchos territorios donde el ejército llega y eso, pues, conlleva un desarrollo económico importante. Pero no siempre es así. Es el caso, por ejemplo, de Barbate y otras localidades donde el hecho de que se implante allí el ejército, pues, no conlleva puestos de trabajo ni mucho menos, ¿no? Aparte de esta compensación económica, bueno, pues, hemos presentado un plan de infraestructura para unidades y para cuarteles. Pero, claro, sí, podemos tener flamantes tanques, fragatas, aviones, pero a la gente que tienesla de forma digna en acuartelamientos y en unidades, en condiciones y acabar con esa falta de precariedad que existe en muchas de estas instalaciones. Por supuesto, medidas en el articulado, en otras propuestas, para la transparencia en los PEA, que siguen siendo unos presupuestos con mucha falta de transparencia, presupuestos opacos. Y en eso también es importante que sigamos trabajando. No se ha avanzado en lo que son las operaciones en el exterior. Sigue siendo un presupuesto que se marca a la baja. Es decir, que cuando el presupuesto inicial no tiene nada que ver con el presupuesto final, porque después de muchos años de estas operaciones, que además nos damos muchos golpes de pecho diciendo que estamos en todo el mundo haciendo operaciones en el extranjero, pero después, en cambio, no hacemos un presupuesto de forma correcta y rigurosa en ese sentido. Hay enmiendas para modificar el régimen retributivo del personal, enmiendas para mejorar las asociaciones profesionales, como he dicho, para infraestructura en el Ejército. Tenemos que modernizar el Ejército, pero modernizar el Ejército es darle también más y mejores medios a los trabajadores, a los profesionales, a acordarse de los profesionales y de los trabajadores y no tanto de las empresas armamentísticas. Tenemos que rescatar, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas, que son los peor retribuidos de todo el funcionario de este país. Y, por tanto, esa es también una forma de modernizar a las Fuerzas Armadas, no olvidándonos de esos hombres y mujeres, de esos trabajadores que son los que hacen con su trabajo, con su sacrificio y con su esfuerzo que tengamos esas Fuerzas Armadas que tenemos en este país. Nada más y muchas gracias.